Esta vida es pa' gozarla, pa' gastar son los billetes, les dice Lorenzo León. El que no crea, pues que piense, pa' disfrutar lo que quiero, no la pienso ni dos veces. Es un hombre de respeto y también hombre de arranque, nunca se atiene a su suerte, se atiene a dos por delante. Es una fina persona, su amistad vale diamantes. Billetes en la cartera, al viejo le han de sobrar. Madrugando con su gente, lo he mirado trabajar, por eso no es nada extraño, que de a cien lo vean gastar. Nació en un lindo pueblito y fue en Chacala, Durango. Humilde ha sido su infancia, pero hoy todo ha cambiado, a su familia les digo, lo que piden les ha dado. También se da buenos lujos, porque sabe disfrutar, Chacaleño, nueva orden, por nada puede faltar. Música hasta que amanezca, siempre le gusta jalar. Música El que es perico, señores, donde quiera, pues es verde. Y siempre Lorenzo León, eso lo trae en la mente, nunca camina pa' atrás, siempre camina pa'l frente. Música Al amigo es mi mano, mi familia el corazón, la vida es corta y por eso, yo la disfruto al millón. A todos mando un saludo, mi nombre es Lorenzo León.